Estamos aquí en Río Grande, estamos aquí ya a esta hora 6 y media de la mañana, domingo 10 de diciembre, perdón de enero, estamos aquí ya preparándonos ya con esta actividad que vamos a tener este día, la verdad que es un movimiento grande, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí están nuestras hermanas, aquí están ya trabajando las hermanas, preparando ya las cocinas, aquí tenemos camarones, miel, con la tienda suma mariscada para nuestras hermanas, es de mucha bendición, aquí tenemos nuestras hermanas trabajando fuertemente y la verdad que no es tan fácil, ¿verdad? Sí, bendiga, bendiga, un saludito hermana, ¿cómo se siente hermana, su nombre, hermanita? Dionisia, dada Dionisia, cuéntanos cómo es el día de hoy. Primeramente que Dios los bendiga y aquí estamos, siempre pidiendo adelante, pidiendo en el Señor y espero que sigamos todos adelante. Estamos trabajando en la obra, aquí tenemos hermanos, las hornillas, miren, aquí hay hornillas, hay tres hornillas, miren, sí, así se trabaja aquí hermanos. Ok. Estamos. Los dos. Los dos. Los tres. Vemos un niño que se nos cayó del carro, llegamos bajándose del carro y él se sacó que se usa bien fácil con la guillita, y no es fácil, ¿verdad? Gracias por la paz de mi corazón, eso eres tú, eso eres tú, pienso como tú, que llenarás de vacío, que a mí en todos los dos, y me triste con su erva y cariño, aεί mi Sí, ¿qué? Sí, va a llegar. Eso eres tú. Sí, va a llegar. Sí, va a llegar. Sí, va a llegar. Sí, va a llegar. Vienen llegando los demás hermanos ya. Está ahorita, verdad. Es un movimiento grande que tenemos, hermanos. Y la verdad que pues, estamos trabajando fuerte aquí. Están llegando los demás hermanos. Un buen grupo de hermanos ya a trabajar. Los que van a estar trabajando en la cocina. Sí, va a llegar. Sí, va a llegar. Sí, va a llegar. Sí, va a llegar. Bien. 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 ¿Verdad? Bienvenida. 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 Que lo bendiga hermanito Adelante, que lo diga sirvo Un saludito a Dios, ¿cómo se siente? Que lo bendiga hermanos, allá nos están viendo Llegando a Río Grande Ya con los hermanos, dispuestos a trabajar ya Amén Esto ya es la actividad de consulta con todos los hermanos Si amén Que ya está todo el grupo de hermanos de triunfo Ya listo para empezar a trabajar aquí en Río Grande Que lo bendiga Que lo bendiga Amén, gracias hermano Bueno hermano, así está la cosa ahorita Gracias